Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy hablaremos del libro de la política de Aristóteles. Debe entenderse la política como una continuación de la ética. Los antiguos griegos no hacían diferencia entre estas dos disciplinas, ya que para ellos ser un individuo ético implicaba también ser un individuo político. Una de las definiciones más célebres de ser humano fue dada por Aristóteles, quien caracteriza al hombre como un animal social, un zoon politikon. En buena parte, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de vivir con otras personas y de formar además una sociedad. Así pues, el hombre se realiza verdaderamente en sociedad y la ética no tiene sentido para Aristóteles si no es con este trasfondo político. Debemos entender así política no solamente como lo hacemos en nuestro sentido contemporáneo. La política no nada más se refería al gobierno para los griegos, sino la capacidad de habitar con otras personas. Política viene de polis y como ustedes saben, la polis es la ciudad-estado de los antiguos griegos. Así pues, la política tenía que ver con todo lo concerniente a la ciudad y no solamente con su gobierno. Así pues, debemos entender que el mismo hecho de habitar en una ciudad ya es un acto político y como hemos dicho, la política no se reduce simplemente al gobierno. Para Aristóteles esto llega mucho más lejos. Debido a que el individuo solo se realiza en sociedad, el individuo vive para esa sociedad, el individuo vive para el estado. Hegel distingue así el estado antiguo del estado moderno. En el estado moderno entendemos que es el estado quien vela por los intereses y el bienestar de los individuos, mientras que en la antigüedad era al revés. Eran los individuos los que se preocupaban por la colectividad y era deber de los individuos velar por el estado. No obstante, Aristóteles tiene una posición muy particular que ya se distingue de su maestro Platón. Recordábamos que para Platón la justicia era una virtud moral. La justicia en Platón consistía en que cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde y esto como una obligación moral y personal. Al ser una obligación moral, el estado podía intervenir en la personalidad de cada uno de los individuos. Para Aristóteles la justicia es una virtud social que solamente se realiza en el contacto y el intercambio con las otras personas. Así pues, el estado no tendría por qué intervenir en las decisiones morales de las personas. Esta diferencia entre Platón y Aristóteles va a ser muy importante para el siglo XX. Algunos pensadores como Adorno y Horkheimer postulan en su Dialéctica de la Ilustración que podemos rastrear los orígenes del totalitarismo al pensamiento de Platón y Aristóteles. Sin embargo, lo que debemos recordar es que Platón y Aristóteles están insertos en una época muy particular y se estaban refiriendo a problemáticas de su tiempo. También Aristóteles difiere en el modo en que debe de realizarse una filosofía política. Para Platón la idea era imaginar una ciudad ideal, como lo plantea en su libro de la república, y tratar de realizar esa utopía. Aristóteles, en cambio, lo que hace es analizar las distintas constituciones de las ciudades-estado griegos y de ahí determinar qué tipos de estado hay y cuáles son mejores que otras. Aquí Aristóteles insiste en una clasificación que ya había hecho Platón para desarrollar su propia posición. Según Aristóteles hay tres tipos fundamentales de estados. Los estados que son gobernados por una sola persona, llamada monarquía. Los estados que son gobernados por algunas personas o por un grupo de personas, que es llamada aristocracia. Y los estados que son gobernados por todos los ciudadanos, que Aristóteles llama timocracia. Monarquía, aristocracia y timocracia son las mejores formas de gobierno, donde se supone que los gobernantes son nobles y virtuosos. Sin embargo, estas formas de gobierno pueden caer en corrupción y pueden degenerarse. Si esto sucede, deben llamárseles con otro nombre. Cuando la monarquía se corrompe, decimos que es una tiranía. Cuando la aristocracia se corrompe, la llamamos oligarquía. Y cuando la timocracia se corrompe, le llamamos democracia. Llama la atención que Aristóteles escoge el nombre de democracia para la forma corrompida de un gobierno realizado por todos los ciudadanos. Y es que, junto con otros filósofos, como el mismo Platón o algunos presocráticos, estos pensadores se mostraban como críticos de la democracia de su tiempo. Estos pensadores consideraban que no todas las personas eran aptas para gobernar y regir. Y que solo un grupo de personas habilitadas, con suficiente educación, deberían ser los gobernantes. Cabe entonces aquí la pregunta. De las formas de gobierno propuestas por Platón y Aristóteles, ¿cuál es la mejor? Aristóteles dice que si el gobernante es bueno, entonces la mejor forma de gobierno es la monarquía, ya que al tener solo un gobernante, no se ve limitado en sus poderes para ejercer sus acciones. Por otro lado, la timocracia no sería la mejor forma de gobierno, ya que al tener muchos gobernantes, hay mayores candados y seguridades para realizar las acciones políticas. Y así pues no sería la forma más efectiva de gobernar. Sin embargo, si tuviéramos malos gobernantes, resultaría que la democracia sería la forma menos mala de las formas de gobierno, ya que muchos gobernantes se limitan entre sí para realizar sus acciones políticas. Y de forma consecuente, la tiranía sería la peor de todas las formas de gobierno, ya que un tirano estaría habilitado para hacer sus acciones nefastas sin que nadie se lo impidiese. Así pues, entre las formas de gobierno, si los gobernantes son buenos, conviene tener mejor una monarquía. Y si los gobernantes son malos, conviene mejor tener una democracia. El presupuesto de la política Aristóteles está basado en algo que ya no podemos aceptar en nuestro tiempo, que es la esclavitud. Si podía haber hombres libres en la época de los griegos, que se dedicaran a las artes, a la filosofía y al deporte, sin tener que pensar en el sustento, se debe a que los griegos tenían grandes cantidades de esclavos, que labraban la tierra y hacían las labores más pesadas. Este tipo de pensamiento nunca fue cuestionado por Aristóteles, e incluso se dedicó a defenderlo filosóficamente, diciendo que habría hombres naturalmente superiores a otros, siendo las personas bárbaras, es decir, todos los pueblos que no hablaban el griego, naturalmente inferiores y susceptibles de ser esclavizados. Este punto es muy importante que lo analicemos. No porque Aristóteles sea un gran pensador, debemos de tomar todo lo que él dijo como cierto de forma acrítica, sino que tenemos que examinar argumento por argumento y tomar en consideración su época histórica. Ninguno de los hombres es capaz de ver más allá de su propia época. Todos somos hijos de nuestra generación y debemos analizar a los pensadores y a los filósofos en su propio contexto. La historia de la filosofía nos muestra esta progresión del pensamiento y cómo nos vamos acercando a posiciones más complejas y sofisticadas, no sólo en el ámbito teórico y filosófico, sino también en un aspecto humano y empático. Los antiguos griegos no tenían las herramientas para estudiar otras culturas como las tenemos hoy en día y entender que los seres humanos de otros pueblos y razas tienen la misma dignidad y derechos que nosotros tenemos. Por eso es importante estudiar la historia de la filosofía para entender cómo hemos llegado a nuestro pensamiento contemporáneo, pero es muy recomendable hacer este recorrido desde el principio. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!